Ya es tradición en casa ir a SEPA, desde que empecé en segundo, tercero, empecé a ir a SEPA. Siendo la 50 reunión anual no podíamos faltar. El enfoque del programa es muy atractivo, muy multidisciplinar, por lo tanto para gente joven, tanto como para especialistas, creo que es un motivo importante para poder acudir. Luego, como siempre, veo a los colegas de todas partes de España, incluso ya de Europa, que empiezan a acudir y conocer cuáles son las principales innovaciones que saca la industria cada año. De todo puedo coger un poco, pero sí, leyendo el programa, la parte de cómo manejar las lesiones endoperio, creo que es el punto grueso, el punto fuerte de este congreso. Nos vemos en mayo en Valencia, en SEPA 2016, no podéis faltar.